Bienvenidos amigos. De forma común vamos por la vida de forma tan rápida, tan acelerada, que no somos conscientes que en las cosas pequeñas, en las cosas simples, en las cosas sencillas, reside la grandeza de la vida. El vídeo de hoy es una buena prueba de ello. Hace bastante tiempo escribí un pequeño librito que hasta ahora sólo entregaba a mis alumnos, pero hoy quiero compartirlo con todos vosotros. Soy Alex Arroyo de lasleyesdelexito.com y hoy voy a hablaros del maravilloso ejercicio del espejo. Uno de los aspectos más maravillosos de la vida es tomar conciencia de que eres tú mismo quien proyecta lo que denominas tu realidad. La vida únicamente te devuelve aquello que alojas en tu campo vibratorio o energético. Y una de las maneras más fáciles, divertidas y útiles para comprobarlo consiste en el trabajo con el espejo. Resulta en todo punto muy curioso porque la mayoría de seres humanos pasamos muchas horas de nuestra vida delante del espejo. Cuando nos aseamos cada mañana, en caso de los hombres, cuando nos afeitamos, cuando comprobamos si la ropa que hemos elegido para ese día nos sienta bien, en la mayoría de las mujeres, cuando se maquillan, incluso muchas personas a lo largo del día, cada vez que pasan por delante de un espejo, ya sea en la calle o en su lugar de trabajo, se miran en él aunque sea de reojo. Es obvio, por tanto, que absolutamente todas las personas estamos acostumbradas a hacerlo. Y si eres una persona presumida y que siempre te gusta tener buena imagen, seguro que lo harás más a menudo que los demás. Pero esto no es lo realmente importante. Lo crucial no es que te mires al espejo. Lo que realmente marca la diferencia es la forma en que lo haces. Y de ello voy a hablarte. El ejercicio del espejo es una técnica que llevo utilizando con mis alumnos desde hace muchos años y que ofrece maravillosos resultados a todo aquel que la realiza de forma consciente y con persistencia. Como te comentaba al inicio, la vida sólo te devuelve aquello que le das y el espejo actúa de la misma forma. Te devuelve tu propia imagen. Posiblemente estarás muy acostumbrado a fijarte tan solo en tu imagen física. De hecho, es lo más habitual en los seres humanos, ya que socialmente se enfoca a las personas únicamente en prestar atención a lo que dictan los sentidos físicos y a eso le denominamos nuestra realidad. Pero como bien sabes, existen muchos tipos de realidad y lo más importante, existen también muchas percepciones de una misma realidad. Podríamos decir que existe una realidad objetiva y una infinidad de realidades subjetivas, basadas en el punto de vista o perspectiva del observador. El ejercicio del espejo te enseña esto de una forma sorprendente y además aprendes con él que la imagen que recibes de vuelta es tan solo la que tú has decidido ver, puesto que él en ningún caso decide, ni juzga, ni valora. Tan solo muestra una imagen y es siempre tu interpretación de aquello que ves lo que más tarde define tu realidad. El ejercicio del espejo es muy útil para toda aquella persona que quiera mejorar en cualquier ámbito de su vida, para aquella persona que no se valora lo suficiente, para aquella persona que se focaliza en lo desagradable que ocurre en su vida, en sus temores y en sus preocupaciones, para todas aquellas que no tienen la motivación necesaria para trabajar por sus metas. Y en definitiva, para todo aquel que desea experimentar un cambio, una transformación interior para gozar de una vida mejor. En mi labor profesional he tenido el privilegio de tratar con personas de todo tipo de condición, ingenieros, policías, psicólogos, estudiantes, amas de casa, políticos, futbolistas, ejecutivos de ventas y tantos otros. Absolutamente todas ellas han obtenido fantásticos resultados en el trabajo con el espejo. Quiero decirte con ello que si estás pensando si esto funcionará tan bien para ti, puedo asegurarte que por supuesto lo hará. Una de las dificultades primordiales de muchas personas que empiezan a trabajar en el mundo del desarrollo personal y específicamente con las afirmaciones, lo constituye el hecho de que formulan frases que ellas mismas no se creen. Esto suele ocurrir cuando observan la distancia que les separa de lo que desean alcanzar y de forma lógica o racional, empiezan a boicotearse a sí mismas con un diálogo interno totalmente destructivo, en forma de frases similares a estas. Pero ¿cómo voy a poder conseguir aquello que deseo? ¿Cuándo me va a llegar? ¿Qué tendré que hacer? No veo cómo puede darse. Y al no obtener respuestas a esas cuestiones, lo que ocurre es que las dudas y las preocupaciones dan lugar a un desplome emocional y energético, con lo cual están logrando todo lo contrario de lo que pretenden. El ejercicio del espejo soluciona este problema, porque fundamentalmente empezamos a trabajar de forma específica con frases, afirmaciones o decretos que sí nos creemos al 100% y que por tanto nos proporciona esa conexión emocional positiva que resulta tan necesaria en las verbalizaciones. Este fabuloso ejercicio lo dividimos en dos fases. Vamos con la primera. Debes anotar en una lista todos los aspectos que haya en tu vida con los que te sientas satisfecho. Todas aquellas cosas que sean de tu agrado, ya sean virtudes que poseas, habilidades, conocimientos y en general todos esos aspectos de tu ser que creas que te proporcionan bienestar. Este trabajo constituye la base de las afirmaciones con las que posteriormente trabajaremos y resulta un enfoque crucial, puesto que de forma inconsciente la mayoría de personas sostienen el hábito de focalizar su atención en los aspectos de su vida que no marchan como ellas desearían y así se atan a una rueda de negatividad que les sigue manifestando una realidad indeseada. Pero del mismo modo, cuando nuestro foco está depositado en las bendiciones de la vida, eso también supone una rueda, pero en este caso de positividad, busca qué aspectos en tu vida existen como bendiciones a día de hoy. Busca qué aspectos en tu vida te proporcionan felicidad, ya sea tus seres queridos, cosas materiales o experiencias que están presentes en tu quehacer cotidiano, pero sea como sea, agradece. Quizás creas que ya estás agradecido por todas las cosas buenas que existen en tu vida y que no necesitas hacer este ejercicio. Obviamente es una decisión respetable, pero te aseguro que si lo haces, llevarás tu vida a un nivel superior y te elevarás en conciencia. La razón fundamental es que de forma predominante los seres humanos sostenemos ideas y conceptos en el subconsciente que suelen estar totalmente desordenados y el mero hecho de escribir en primer lugar y verbalizar posteriormente con el sentimiento adecuado nos ayuda enormemente en el proceso de conciencia y en consecuencia nuestro estado vital o energético mejora ostensible y rápidamente. Tómate todo el tiempo que necesites para hacer tu lista, no la hagas precipitada y alocadamente. Reflexiona, sincérate contigo mismo y date tu tiempo. Por si tienes dificultades en completarla, quiero mostrarte algunos ejemplos con frases que he recopilado de mis alumnos. En el área de cualidades, soy una persona servicial, soy disciplinada, soy empática, soy educada, soy valiente, soy resiliente, soy persistente. En el área de agradecimientos, tengo una pareja y unos hijos maravillosos. Tengo un trabajo estupendo y con el que disfruto plenamente. Estoy muy satisfecho de mi negocio y del servicio que presto a mis clientes. Estoy agradecido por mi salud. Doy gracias por mi situación financiera. Cada cual tenemos nuestras propias afirmaciones. Lo realmente importante es que seas totalmente sincero con las tuyas. No debes preocuparte si crees que tu lista es demasiado corta o que las cosas que has anotado en ella no resultan verdaderamente importantes. Te garantizo que sí que lo son. Por pequeñas que te parezcan, te aseguro que son como semillas que sin importar su pequeño tamaño, pueden dar como fruto árboles enormes. Por tanto, nunca menosprecies tu lista. Acéptala, quiérela, porque es tu propia vida en este instante y además constituye el combustible que te impulsará a llegar más lejos, sin importar en absoluto dónde te encuentres ahora. Una vez realizada esta labor, podemos pasar a la siguiente fase. Todas las mañanas al levantarte, debes situarte delante del espejo, de pie y mirándote a los ojos. En mi experiencia he comprobado que por línea general son muy pocas las personas que se miran a los ojos. La conducta habitual suele enfocarse en mirar el rostro de forma general, pero en este ejercicio es vital centrar tu visión en tus ojos. Solemos afirmar que los ojos son el espejo del alma y ahí es donde debes fijar tu atención. Cuando estés situado frente a ti mismo, mírate a los ojos, siéntelos y habla directamente con ellos del mismo modo que hablarías a tu corazón. Trátate con mimo y con cariño. Muestra respeto por tu propio ser y mírate a los ojos. Cuando lo hagas, verbaliza tu lista de afirmaciones. Puede que al inicio no las recuerdes de memoria. No te preocupes, toma tu hoja y léelas, pero recuerda que debes verbalizarlas con el máximo sentimiento que seas capaz. Es siempre la energía emocional que depositas en tus palabras la que realmente actúa. Una por una verbaliza todas tus afirmaciones y al final da las gracias con todas aquellas frases que hayas anotado de las cosas que tienes por agradecer en tu vida. Cuanto más sincero resulte tu agradecimiento, más efectivo será tu ejercicio, más elevarás tu vibración. Si lo haces tan solo como una rutina, con monotonía, porque forma parte del ejercicio, pero no te conectas realmente con ello, no te resultará muy útil. Por tanto, agradece siempre desde lo más íntimo de tu corazón. Recuerda que el agradecimiento es la llave que abre todas las puertas y fundamentalmente cuando lo hacemos vinculado a lo que deseamos, actúa como un potente imán que atrae todo aquello que anhelamos con una irresistible fuerza magnética. La elevación de conciencia conlleva un incremento de seguridad personal, un empoderamiento del ser, que de forma gradual pero permanente te posibilitará dentro de poco pasar a realizar afirmaciones que posiblemente hoy no te creas, pero que en un futuro inmediato sentirás ya parte de ti y con las que lograrás identificarte plenamente. Por tanto, toma este ejercicio como una poderosa herramienta que no solo mejora tu situación actual, sino que prepara el terreno para mejores experiencias venideras. El fabuloso ejercicio del espejo cambia vidas. Es solo cuestión de ir actualizando tu lista e ir añadiendo aspectos nuevos con los que te identifiques y también de ir sumando experiencias que vayan llegando a tu vida y por las que puedas sentirte feliz. El ejercicio del espejo aumentará tu aceptación, respeto y valoración por tu propio ser y esto resulta clave para que tu energía se vea elevada y te sirva a su vez de punto de atracción para que lleguen a tu experiencia todos tus deseos. Dale la enorme importancia que merece este ejercicio. Es muy simple pero a la vez potentísimo. Practícalo amorosamente cada mañana y persiste en su aplicación para comprobar sus maravillosos resultados para atraer todos tus anhelos. Te lo deseo de todo corazón y ya sabes que hacerlo es algo que depende única y exclusivamente de ti. Quiero aprovechar para informarte que actualmente estamos realizando un proceso de selección de personas para la implantación de nuestros eventos, cursos y programas en todos los países de habla hispana. Si eres una persona que te apasiona el desarrollo personal y la emprendeduría, tienes facilidad y gusto para las relaciones humanas y te gustaría participar activamente con nosotros, escríbenos un email a info arroba las leyes del éxito punto com para entrar en el proceso de selección. Recuerda indicarnos tu formación, experiencia, profesión, ciudad y país donde resides y lo más importante, por qué tienes interés en nuestra propuesta y qué es lo que puedes aportar. Suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si deseas conocer todos